¡Vuelta! 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 Yo te guío, yo te guío. Si adivinás quién es, la podés besar o besar a él, o a ella intensamente. Dale. Yo he empezado a tomarme las cosas en serio. De que vos has hablado con Brian, y eso me parece perfecto. Porque eso me parece... Yo tenía que hablar con Brian antes de cualquier decisión que pueda llegar a tomarme. Porque hasta que yo no hacía tu vislación a decirte eso, vos a mí me tratabas igual o peor. No me dirigías la palabra. ¿Vos cómo te ves conmigo en un futuro? A mi novia, o lo que sea. Te quiero. ¡Vuelta! 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 Gracias.